Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, agradecido porque están desde temprano aquí, no puedo hacer mucha declaración, así que nada, esperar... No sé si me escuchan bien por la mascarilla, que es difícil, pero nada, agradecerles por venir temprano, nos vemos el sábado y estoy muy feliz de haber venido aquí. ¿La decisión fue complicada? ¿La decisión para volver a la U o fue fácil? No, no, claro que no, necesito tener mucha continuidad, vengo a lograr grandes cosas, así que nada, eso es lo único que puedo decir, discúlpeme. No, no he hablado nada aún, pero bueno, estoy muy contento y muy feliz de estar aquí de nuevo en el Perú. ¿Has visto jugar a universitario? ¿Juegas, sueles jugar sin enganche? ¿Cómo te encajarías en el equipo? No, yo vengo a engancharme de todas maneras a lo que el profe me pida y a estar a disposición de todas formas, ¿no? ¿Qué te parece también la contratación de Polo? Gracias chicos, hacemos una fecita para poder la U solamente. Hacemos unas fotitas, por favor. ¿Puedo hacer unas fotos? No puedo hacer más, discúlpeme. Hacemos una foto para que ya se tienen que retirar a las pruebas. ¿Cómo? No, nada, que se queden tranquilos, que voy a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho y nada, espero ya poderme poner la camiseta pronto y voy a dar lo mejor de mí. Chicos, gracias, tiene que irse a las pruebas. ¿Le están a hacer unas fotitas? No, por favor, Rodrigo, a ver acá. Rodrigo, Rodrigo. A ver, Rodrigo. Es muy cerrado, vivo. Es muy cerrado. ¿Pa, Noel? No, estoy conmigo. Ya. ¡Gracias!